Y una vez más, constelación campesina de Daniel Montilván Perdóname si llamo, no aguantaba las ganas Solo dime que sí, si alguien está a tu lado Trata de simular que hablas con una amiga No con este loco que te habla a escondidas Trata de aparentar, sé que te pone nerviosa Con las cosas atrevidas y prohibidas que te digo Hasta yo puedo sentir todo tu aliento Y mientras más hablo contigo, más te deseo Y cierra los ojos, si te agarran las ganas Y soñemos los dos, que estamos en la cama Y cierra los ojos, cuando hables contigo Yo te hago el amor, como un loco perdido Desde Caracas, DJ Frank Trata de aparentar, sé que te pone nerviosa Con las cosas atrevidas y prohibidas que te digo Hasta yo puedo sentir todo tu aliento Y mientras más hablo contigo, más te deseo Y cierra los ojos, si te agarran las ganas Y soñemos los dos, que estamos en la cama Y cierra los ojos, cuando hables contigo Yo te hago el amor, como un loco perdido Y cierra los ojos, si te agarran las ganas Y soñemos los dos, que estamos en la cama Y cierra los ojos, cuando hables contigo Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido Yo te hago el amor, como un loco perdido